Como lo menciona el señor presidente, hemos atendido, creo que es lo más importante, a las víctimas desde el primer momento, desde el gobierno de la ciudad, también en los acuerdos reparatorios por parte de la Fiscalía General de Justicia y por otro lado el tema de la rehabilitación de la línea 12. Como lo hemos explicado en otras ocasiones, la rehabilitación requiere de un estudio muy detallado de cada uno de los claros de más de siete kilómetros en la parte elevada. Y este estudio ha llevado tiempo, pero es indispensable para que la línea quede de manera segura. Ha habido toda la colaboración de las empresas, entonces estamos trabajando al 100, yo creo que en un mes más o menos ya se va a ver muchísimo más trabajo de obra en el sitio y al mismo tiempo estamos rehabilitando también el tramo subterráneo. Entonces, vamos a estar dando información, como siempre lo hacemos cada semana, para que la población y todos sepan cuál es el avance de la línea 12. ¿A noviembre podría estar ya en operaciones, doctor? Pues vamos a esperar que así sea, de todas maneras vamos a estar informando todas las semanas de cuál es el avance de la línea y cuáles son, digamos, los detalles que requiere de trabajo tanto en talleres como en campo para que la línea, que creo que es lo más importante, todos coincidirán, sea una línea totalmente segura.